Este marzo, como todos los años, comenzó la temporada de desove de las tortugas marinas en algunas playas de la línea costera del este de la Florida. Ellas están entre las criaturas más antiguas del planeta y han permanecido básicamente sin cambios durante 110 millones de años. Sin embargo, se enfrentan a un futuro incierto, la invasión de su hábitat y la contaminación tanto física como lumínica son algunas de las cosas que deben afrontar en su lucha por mantenerse vivas. Por eso, está en nuestras manos marcar la diferencia, ya que podemos y debemos. Nunca molesten a las tortugas, no se les acerquen, no toquen nunca sus nidos y jamás tomen a sus crías, ya que la multa por ello varía y pueden superar los 5 mil dólares. Ellas están aquí antes que nosotros. Vamos a ayudarlas en la preservación de su especie. Recuerda apagar las luces de tu hogar si vives cerca de las playas de la línea costera donde desovan las tortugas, ya que las luces pueden desorientar al animal en su interañable labor. El 31 de agosto termina este año la temporada de esta milenaria tarea. Reportó para Informe Digital, Karina Regueiro. Gracias. 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 Gracias.